El avión con el que está jugando este niño existe hasta ahora sólo como modelo. El original será el avión comercial más grande del mundo. El aparato que atraviesa las nubes en esta animación es un gigante de los aires. El A3XX podrá cubrir mayores distancias y transportar más cantidad de pasajeros que el mayor avión actual, el Boeing 747-400. El nuevo Super Jumbo es un avión totalmente novedoso que está siendo desarrollado por el Consorcio Europeo de Construcciones Aeronáuticas Airbus Industrie. Su entrada en servicio se prevé para el año 2004. La novedad más llamativa para los viajeros, el A3XX tendrá la cabina de pasajeros más ancha y más espaciosa de todos los aviones comerciales. Esta es la cabina de primera clase. Esta es la clase Business. Y aquí se aprecia el equipamiento de clase turista. En su versión estándar tendrá capacidad para 555 pasajeros entre el piso principal y el superior, pero podrá transportar una cantidad aún mayor aumentando el número de asientos, por ejemplo, en trayectos cortos. La bodega de carga se encuentra debajo del piso principal. Naturalmente, el A3XX estará también disponible como carguero. O en versión combi. A partir de la versión básica A3XX-100, se proyecta toda una familia de aviones. Una versión alargada para más de 650 pasajeros. Una versión para trayectos largos de hasta 15.700 kilómetros. Versión combi y carguero. Y aparatos de alcance corto. Airbus Industrie estima la demanda de aviones de gran capacidad en casi 1.400 unidades hasta el año 2014. Volumen estimado de mercado, unos 300.000 millones de dólares. ¿En qué se basa esta proyección? Por una parte, se pronostica que el tráfico aéreo a nivel mundial aumentará en promedio un 5,2% anual, triplicándose en los próximos 20 años. El mayor crecimiento se proyecta para China y Extremo Oriente, opinión que las compañías aéreas comparten. Según la mayoría de las proyecciones, en el año 2010, el 50% del tráfico aéreo mundial se concentrará en el área de Asia y el Pacífico. Estamos de acuerdo, no somos videntes, pero nos parece una apreciación acertada. El segundo argumento de Airbus. Ya hoy, el 80% del tránsito aéreo mundial se realiza entre 20 nudos de tráfico, denominados hoops, directamente de una ciudad a otra. Los datos de los aeropuertos y de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo lo confirman. Estas rutas se quieren atender con el nuevo avión de gran capacidad. Es un gran desafío para los aeropuertos, las líneas aéreas, los pasajeros y para nosotros, los fabricantes de aviones. Debemos construir aviones apropiados para toda esa gente. Si no dispusiéramos de un avión de gran capacidad en los próximos 6 o 7 años, se tendría que transportar la doble cantidad de pasajeros, aproximadamente, en la doble cantidad de aviones. Lo cual plantearía problemas muy difíciles de solucionar. Aeropuertos abarrotados, rutas congestionadas, aparte del tema de los gastos de operación. Cuanto más pequeño es el avión, tanto más elevados son los gastos operativos. Sobre una base netamente económica, esta es la principal razón para construir un avión de gran tamaño. Este argumento económico es uno de los principales criterios que intervienen en la decisión de compra. Más pasajeros por vuelo y kilómetro hacen bajar los costos operativos. El ideal de las compañías aéreas sería una reducción del orden del 15 al 20%. El tamaño por sí solo no es el criterio decisivo, a menos que una compañía tenga como base operativa un aeropuerto que solo admita un número reducido de despegues y aterrizajes. Es decir, si no es posible aumentar el número de vuelos, se querrá tener un avión más grande. De lo contrario, la única razón para comprar un avión más grande es que se reducen de manera considerable los costos por asiento. El A3XX servirá a cuatro mercados. Rutas asiáticas, rutas de Asia a Europa, rutas transatlánticas y transpacíficas y trayectos cortos. Tomemos el ejemplo de Japón. De las cinco rutas más frecuentes del mundo, tres son rutas domésticas japonesas. El desafío que nos plantea el desarrollo del A3XX consiste en que, por una parte, ha de poder operar en trayectos cortos, de una hora de vuelo, por ejemplo, y, por otra, conectar los grandes nudos de tráfico entre Europa y Asia, entre Asia y América del Norte, o entre Europa y América del Norte. Estos son, en definitiva, los desafíos técnicos. Ser muy buenos, tanto en los trayectos muy cortos como en los muy largos. Hablo de itinerarios de 14, 18 o 20 horas de vuelo. Es lo que se exigirá en el futuro. Las exigencias del futuro. En esta ciudad se desarrollan los aviones apropiados. Toulouse, centro de Airbus Industrie y sede del socio francés Aerospatiale. Se ve a simple vista que la industria aeronáutica es el principal factor económico de la ciudad. Hay un constante ir y venir de representantes de las compañías aéreas, técnicos y pilotos de pruebas. Aquí se efectúa el montaje final de cinco aviones diferentes del programa Airbus. El A300, A310, A320, A330 y el A340. Este hombre conoce la empresa como la palma de su mano. Es el padre espiritual, es decir, el ingeniero jefe del exitoso avión de gran capacidad A310. Fue director de los programas A300, A310, director de asuntos industriales, jefe de desarrollo y diseño del socio de Airbus DASA en Hamburgo y jefe de programación del proyecto europeo-americano para el desarrollo de un avión de gran capacidad abandonado en 1995. En marzo de 1996, Jürgen Thomas fue designado Senior Vice President de la División de Grandes Aviones de Airbus. Vale decir, es el principal responsable del programa A3XX. Desde Toulouse, coordina todas las actividades. Tiene una jornada de 12 a 14 horas. Muchos fines de semana están dedicados al trabajo. Pasa una tercera parte del año viajando alrededor del mundo para visitar a socios, proveedores y compañías aéreas. Además, reuniones y más reuniones en Toulouse. Y finalmente, la correspondencia, de la que se ocupa por la noche. Le preguntamos cuáles son las particularidades constructivas y los desafíos técnicos del A3XX. El mero tamaño de este avión abre nuevos horizontes tecnológicos. No hay precedentes en la materia. Las alas, por ejemplo, son dos veces más grandes que las del A340, nuestro avión de mayor tamaño, y un 40% más grandes que las del actual Boeing 747. Lamentablemente, es de todo punto imposible transferir la física de una estructura a otra más grande. La aeroelasticidad en su conjunto engendra, por supuesto, nuevos problemas. Uno de los temas prioritarios es el diseño aerodinámico y el comportamiento aeroelástico de la estructura de las alas. Otro es el fuselaje. Es la primera vez que se proyectan cabinas de pasajeros en dos pisos a lo largo de todo el fuselaje. Ello plantea problemas especiales, no solo a los diseñadores encargados de desarrollar un fuselaje que no sea de sección circular. A la física esto no le agrada. Los prefiere siempre redondos. Naturalmente, todo esto requiere la más escrupulosa precaución. También el diseño, un área en que hemos avanzado mucho este año. En Hamburgo, en Deutsche Airbus, se ha hecho un gran esfuerzo para asegurar que después no haya problemas en el servicio a causa de síntomas de fatiga. Ahora vamos a someter a pruebas de presión los diversos componentes estructurales, secciones del fuselaje, las puertas, ventanillas, cargo, etc. y los nuevos materiales utilizados, para descartar cualquier problema de esta índole en el posterior servicio. ¿Qué nuevos materiales se utilizarán? Vamos a emplear nuevas aleaciones de aluminio, tanto en el fuselaje como en las alas. Comparado con los aviones actuales, es probable que aumente el porcentaje de materiales sintéticos. El estabilizador horizontal, el estabilizador vertical y los componentes de mayor tamaño del A340, ya se están haciendo de compuestos de fibra de carbono, o sea, de fibra sintética. Pensamos hacer toda la parte exterior del ala de compuestos de fibra de carbono. Eso permitirá reducir considerablemente el peso. Otro aspecto interesante es la posibilidad de ajustar la rigidez del ala, que varía según la posición en que se coloquen las cintas de fibra de carbono. Nuestros diseñadores están trabajando sobre eso. Otro tema es el de las cuadernas o nervios transversales. Un fuselaje de dos pisos lleva un sinnúmero de nervios transversales. Es probable que por vez primera también sean de fibra de carbono. Se ahorran así varias toneladas de peso. Las reuniones con las compañías aéreas y los aeropuertos, por su parte, proliferan. Aunque la entrada en servicio del aparato está prevista para mediados del año 2004. La gente de Airbus colabora con 40 aeropuertos de todo el mundo y conoce todos sus planes con 10 años de antelación. El A3XX ejercerá sobre el suelo una presión de unas 600 toneladas que hay que distribuir de manera equilibrada sobre unas 20 ruedas. El avión debe poder girar al llegar al final de la pista sin que las ruedas se salgan de la superficie de rodadura. En los terminales tiene que haber suficiente espacio para que pueda aparcar. Se necesitan hasta un máximo de 80 por 80 metros. Esto no es problema para el nudo internacional alemán, el aeropuerto de Frankfurt del Meno. El aeropuerto de Frankfurt tal vez ya no sea el único, pero fue el primero que, con el terminal número 2, relativamente nuevo, reunió las condiciones para el despacho de los denominados superyumbos. El diseño del terminal 2 permite aparcar varios superyumbos uno al lado del otro. Tanto el terminal 2 como en algunas posiciones del terminal 1 ofrecen la caja de 80 metros por 80 metros que estos aparatos, por su envergadura y longitud, necesitan. El rápido embarque y desembarque de los pasajeros es un gran desafío. Otro igualmente importante es la evacuación. El avión debe poder ser desalojado en un espacio de 90 segundos. Este aparato cuenta con un total de nueve puertas del tipo A. Los requisitos de habilitación admiten 110 pasajeros por cada puerta de este tipo. Esto significa un total de 900 pasajeros. Naturalmente esto depende de las características de las rampas de emergencia. Desde un principio hemos colaborado con empresas competentes. Una de ellas es, por qué no decirlo, Air Cruises y la otra B.E.F. Goodbridge. Ambas empresas ya han desarrollado equipos especiales. Esto es, rampas que también sirven de balsas en el supuesto de un amaraje forzoso. Ya las hemos ensayado. Es importante recalcar que no solo deben funcionar en caso de aterrizaje normal. También se deben simular condiciones especiales. Por ejemplo, ¿qué pasa si se rompe un tren de aterrizaje y el avión queda inclinado? O si se echa a perder el tren de aterrizaje delantero y el avión clava la trompa en la tierra, con lo cual también queda inclinado. Todo esto afecta la inclinación de las rampas. Si el ángulo es muy pronunciado, hace que uno se deslice demasiado rápido. Y si por el contrario la inclinación es insuficiente, no se avanza. Estamos trabajando sobre todas estas cuestiones y creo que vamos a estar en condiciones de presentar buen material, incluso experimental. Infinidad de problemas de detalle, labores de coordinación, interrogantes y reuniones. El desarrollo resulta tan complicado como el propio A3XX. Todas las semanas se reúnen en Toulouse grupos de trabajo compuestos por alrededor de 70 ingenieros de la División de Grandes Aviones y los representantes de los equipos de las empresas asociadas. Todos ellos están integrados en un régimen concertado de producción y desarrollo. El procedimiento funciona perfectamente. Airbus lo viene aplicando desde hace 25 años. El socio francés es responsable del diseño de la cabina de pilotaje y la parte central del fuselaje y de la integración de los grupos motopropulsores. El socio alemán DASA planifica las partes delantera y posterior del fuselaje, incluido el estabilizador vertical. Aporta la estructura móvil del ala y se encarga del montaje de las alas. La fabricación de la estructura primaria del ala es responsabilidad del socio británico British Aerospace. El socio español CASA, por último, fabrica el estabilizador horizontal de composites. CASA produce su propia gama de aviones. Además, elabora componentes aeroespaciales, por ejemplo, para el lanzador europeo Ariane. La participación española en los programas Airbus es del 4,2%. Visitamos la planta de CASA en Getafe, aún ahora en automóvil de Madrid. Desde finales de los años 70, se fabrican aquí estabilizadores horizontales de compuestos de fibra de carbono o CFC. En los tableros de dibujo virtuales va tomando cuerpo el estabilizador horizontal del A3XX. Con una superficie de 220 metros cuadrados, tendrá el tamaño de las alas del Airbus más pequeño. La computadora simula diseño, factores de esfuerzo, fatiga del material. Después se comprueba la teoría en ensayos prácticos. Los componentes CFC se someten sistemáticamente a pruebas de resistencia hasta provocar la rotura. Este panel ha sido sometido a fuerzas de tracción por medio de un bastidor. Este elemento rojo que vemos aquí. La carga vertical ha sido aplicada a lo largo de este eje. Y las fuerzas resultantes han provocado la ruptura de las fibras en este lugar, alrededor del agujero. ¿Por qué el agujero? Pues porque concentra los factores de esfuerzo. En un rincón de la nave de pruebas está la estrella. La mitad de un gigantesco estabilizador de CFC, el denominado demostrador de tecnologías. Primeramente debe superar pruebas estáticas de resistencia. A continuación, 60.000 ciclos de vuelos simulados y después cargas de 780 toneladas. Los resultados se utilizan también para el A3XX. Para conocer las capacidades de la estructura tenemos, por ejemplo, hasta 1.000 puntos de medición cuando hacemos las pruebas. Usted comprenderá que así obtenemos una gran cantidad de resultados. Esos resultados los podemos comparar con los cálculos teóricos de los ingenieros y entonces vemos muy bien dónde nos encontramos hoy. Eso nos va a ser de gran ayuda en el futuro. Vamos a hacer lo mismo o algo muy similar con la estructura real. Supongo que va a estar diseñada para el 2002 más o menos. También los colegas de la DASA en Bremen utilizan CFC como material. DASA ha fabricado un ala de CFC para un avión de 100 plazas. El ala será objeto de un programa de ensayos tan extenso como el del estabilizador en España. Ensayo de vibración, solicitación a carga estática, solicitación dinámica, otra vez solicitación estática. Por último, se le daña y se observa el comportamiento de esos daños en otros 30.000 ciclos de vuelos simulados. El CFC es un material fantástico, no se corroe y permite ahorrar hasta un 20% de peso con respecto al aluminio. Además, es más resistente a la torsión. Se le puede, por así decir, confeccionar a medida. El CFC se compone de una multitud de capas de un material fibroso embebido de resina. Esas cintas se colocan unas encima de otras en la posición determinada por las características específicas de cada componente. Los resultados de las pruebas a que se somete el ala para el avión de 100 plazas vienen al dedillo para el A3-XX, pues está previsto que la parte exterior de su ala sea de CFC. Tienen aproximadamente la misma dimensión geométrica. Esta ala tiene 15 metros de largo y la parte exterior del ala del A3-XX tendrá unos 15 a 20 metros, dependiendo de cómo se corte. Naturalmente tendrá que soportar una carga mayor, porque el avión en sí tiene que aguantar una carga mayor. Por eso requerirá estructuras de CFC de más espesor. A partir de esta ala de ensayo, estamos trabajando sobre esas estructuras de CFC en un programa paralelo con componentes de ensayo. El objetivo es tener todos los datos necesarios para cuando comencemos a desarrollar el ala de CFC. De regreso en Toulouse, el centro de la planificación. En la fase actual de diseño, todos los socios aportan sus ideas al proyecto. Se presentan muchas alternativas de diseño, incluso de detalle, para no cometer errores en el concepto básico. Todos los datos confluyen en Toulouse y se actualizan las pautas de diseño para los componentes. Es lo que se llama congelar el diseño. Y todos los ingenieros de proyecto que colaboran en el A3-XX en Europa y en todo el mundo, quedan obligados a atenerse a esos datos. La herramienta básica es un modelo del avión diseñado por computadora al que todos los ingenieros de proyecto tienen acceso y en el que se integran los datos de cada uno de ellos. El estudio de los volúmenes del modelo virtual permite identificar problemas constructivos. La representación jerárquica de las diferentes piezas facilita la localización de los detalles. La jerarquía del diseño está en relación con este modelo, que puede ver aquí. Esta es solo la representación de la parte delantera del A3-XX. Los datos pueden verse aquí. O si se quiere, se puede hacer una selección y eliminar algunos elementos. El revestimiento exterior, por ejemplo. Ahora se vuelve a formar la imagen. Puedo acercarme con relativa rapidez, navegar, analizar los espacios y elementos. Puedo estudiar un volumen determinado, el comportamiento en colisión, si se satisfacen o no las exigencias. Gracias a las modernas tecnologías de la telecomunicación, los ingenieros pueden trabajar de forma conjunta sobre dibujos técnicos o discutir problemas, aunque estén geográficamente muy lejos unos de otros. Usted, estando en Madrid, quiere incorporar, por ejemplo, el accionamiento para el estabilizador horizontal en el modelo tridimensional. Si tuviera algún problema, si, por ejemplo, el espacio disponible no alcanzara para ubicar el sistema, devolvería a la división de grandes aviones el dibujo, especificando el problema, con un aviso del tenor siguiente. Tengo un problema geométrico y propongo discutir el tema en una de las próximas reuniones para solucionarlo. Con todo, la reunión personal aún existe. Aprovechamos todas las posibilidades de intercambio de información que las modernas tecnologías nos brindan, pero también utilizamos los puentes aéreos de nuestros socios para facilitar el encuentro directo. La Deutsche Lufthansa cubre diariamente el trayecto Hamburgo-Toulouse-Hamburgo por encargo de Deutsche Airbus. En vez de dirigirse por la mañana a su oficina, el ingeniero de Hamburgo toma el avión y, al cabo de un viaje de dos horas, bien atendido, llega a Toulouse, hace allí su trabajo y, por la tarde, a las siete y cuarto, vuelve a estar de regreso en Hamburgo. Daimler-Benz Aerospace Airbus, DASA, en Finkenwerder, Hamburgo. Este curioso avión que se prepara para despegar es un Beluga, un carguero de gran capacidad. Lleva componentes estructurales producidos por los socios a las líneas de montaje final. En Hamburgo se fabrican, por ejemplo, segmentos del fuselaje, las alas y los estabilizadores verticales. Además, se incorpora el equipamiento interior de muchos aviones. Y se efectúa el montaje final de dos modelos, el A319 y el A321. Además, DASA realiza también trabajos de investigación y desarrollo. La última novedad, un banco de pruebas de cabinas y sistemas de 11,5 metros de alto, en formato Megaliner. El conjunto permite formarse una primera idea concreta del futuro, pues estos diseños podrían integrarse también en el A3XX. Bienvenidos a bordo. Este es el área de entrada. Cuando subimos hoy a un avión, lo hacemos generalmente por la cocina de a bordo. Nosotros creemos que en un avión como el A3XX, el pasajero debería ser recibido como en un hotel. Para ello hemos concebido esta área de recepción, donde el asistente de vuelo pueda indicar al pasajero dónde se haya su asiento. Para que sea rentable, podría usarse como bar o para la venta de artículos libres de impuestos durante el vuelo. Esta es la cabina de primera clase. Se destaca por una espaciosidad sin precedentes. La gran altura de techo brinda la posibilidad de estar de pie debajo de los compartimientos para el equipaje de mano, que se podrán bajar eléctricamente. Hemos incorporado algunos detalles novedosos en la primera clase. Superficies de vidrio ligero resistente al rayado, muy fáciles de limpiar, y cristales antisolares regulables. El pasajero podrá oscurecer el cristal de su ventanilla para el tramo nocturno pulsando un botón. Y a la mañana, el jefe de cabina puede restablecer lentamente el paso normal de la luz. Aquí estamos en la escalera que conecta el piso principal con el piso superior. La escalera es un elemento muy importante en un avión de dos pisos, pues de ella depende el buen flujo de pasajeros durante el embarque y desembarque. El piso superior tendrá aproximadamente el tamaño del piso principal del A340. Por ello, hemos concebido una cabina compatible que pueda ser incorporada tanto en el A340 como en el A3XX. Estamos ahora en un recinto especial del avión. Es el compartimiento médico que probablemente será instalado cerca de alguna puerta. Suponiendo que habrá cada vez más pasajeros de la tercera edad, que harán viajes cada vez más largos, vamos a tener tiempos de vuelo hasta de 14 horas, hay muchas probabilidades de que alguno de los 500 pasajeros necesite asistencia médica. En este compartimiento médico podremos brindar una atención integral a los pasajeros, controlar la función cardiovascular y hasta suministrar oxígeno. Una presentación del proyecto A3XX en la Isla 98, la exposición internacional aeroespacial de Berlín-Brandeburgo. La Isla brinda al público la oportunidad de ver de cerca una multitud de diferentes aviones. Airbus Industrie se presentó con dos modelos, el Beluga, el calguero de la empresa, y el A340, el avión de pasajeros más grande de su actual programa. Estos dos aviones fueron una de las principales atracciones, suscitando gran interés y mucha admiración. Conferencia de prensa de Airbus Industrie. El jefe de ventas, John Leagy, es optimista. Las ventas de Airbus en el pasado ejercicio han sido excelentes. Al final de la presentación del A3XX, la pregunta, ¿dónde se encuentra hoy el programa? Para diciembre de 1998 esperamos contar con el diseño definitivo del avión que entonces ofreceremos al mercado. En la segunda mitad de este año, Jürgen Thomas, el jefe del programa, y yo visitaremos a las compañías aéreas. No para presentar ofertas concretas, sino para mostrar lo cerca que estamos de la definición del diseño. En 1999, eso espero, como jefe de ventas, contamos tener luz verde para ofrecer el producto a las compañías aéreas. ¡Suscríbete al canal!